En el marco de la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, convocada por la Secretaría de Educación Pública, Chihuahua será sede del Foro de Educación Media Superior, correspondientes a la Región 1, conformada por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y la entidad anfitriona. El Foro de Educación Media Superior, que se llevará a cabo en Chihuahua, analizará los temas, fines de la educación media superior, marco curricular común, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, el desarrollo profesional y la formación continua de docentes y directivos, y la gestión escolar. De acuerdo con las directrices del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, es establecer mecanismos de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto, para garantizar una educación de calidad para todos. Para ello, la Secretaría de Educación Pública llevará a cabo el Foro de Educación Normal, correspondiente a la Región 2, que comprende Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas. El evento tendrá lugar el próximo 12 de febrero en el Centro Cultural de la Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y constará de una sesión plenaria y mesas de trabajo, en donde se analizarán temas como el nuevo modelo de formación docente, las instituciones que imparten educación normal en la transformación del sistema de formación de maestros para la educación básica. Asimismo, el vínculo entre la formación profesional docente y la atención a las necesidades reales del sistema educativo nacional, la planeación, seguimiento y evaluación en la educación normal y la modernización de la formación docente. El público interesado podrá seguir la transmisión en vivo de las plenarias a través de la página www.c.gov.mx. Posteriormente, los documentos de los foros estarán disponibles para su consulta en la página www.modeloeducativo.c.gov.mx. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.